La comunidad de la aldea de Suyapa fue beneficiada con insumos para la detección del coronavirus y mascarillas, materiales que servirán a que la población vulnerable resista al abate del COVID-19. Nuevamente una donación de pruebas rápidas y hemos aplicado ciertas pruebas aquí mismo y también hicimos una donación de mascarillas reusables, lavables, que las personas pueden utilizar en sus comunidades o en sus trabajos. Marisela Turcio, servidora de la Basílica de Suyapa y representante de Cáritas Suyapa, muestra su grado con la entrega de servicio. Este servicio que hemos hecho hoy junto con Renovando Honduras no es nada más que poder aplicar esas pruebas rápidas para saber si este coronavirus esta persona lo tiene. Afortunadamente seguimos trabajando con los adultos mayores y en alianzas con estas organizaciones, una colaboración más de Cáritas Suyapa en beneficio de la población. El servicio clínico que prestará Cáritas Suyapa a la comunidad es los martes y jueves en horas de la tarde y las personas que sean detectadas del virus recibirán la atención médica necesaria. Desde Suyapa Medios y Noticides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámaras de Aníbal Recarte les informo a Quentira Álvarez.